...lo respeto y que no yo me debo a ustedes, que la visión se debe a su público, muchas gracias, los que un montón lo saben, gracias, que no se diga, nos vemos contigo, gracias a la familia Aguilar, saludos a ustedes. Te extraño, que al ver nuestro retrato estoy llorando, al escuchar nuestras canciones yo me borracho, solo me queda un carpeñato y beber un trato. Te extraño, quisiera yo, gritar a los cuatro mientos que aún te quiero, me dice este corazón y aún te extraña, que el eterno corazón sigue pensando en ti. No sufras más. Pregúntale. 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 De tener nuestros hijos Una familia y un trabajo Por la dicha de reír Que nuestros hogares lleguen a viviendas Muchas gracias, que Dios los bendiga Cristo vive Y el próximo saludo de M.M.M.2 César Quintana